¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¡Feliz año gente! ¡Feliz Navidad por atrasado! ¡Feliz Año Nuevo! Y bueno, estamos acá en otro video para el canal de Lobejo Acuarista No he subido videos porque justamente estuve a mil, pido mil disculpas Pero bueno, en este año nuevo espero que sea un año de éxitos para todos los que siguen el canal Espero que sea un año lleno de bendiciones, un año de alegría Y bueno, de sueños, metas cumplidas y toda la buena onda para este 2024 Espero que se encuentren bien Un abrazo grande para todos los que siguen el canal Para todos los que miran por primera vez el canal Muchísimas gracias para todos los que están suscritos Les mando un abrazo grande Y bueno, voy a... estoy haciendo este video para darle un repasito de cómo va el acuario Tengo varios proyectos en mente Y bueno, nada, justamente voy a mostrarles cómo está el acuario Y aprovechaba este video para saludarlos Decirles que Dios los bendiga, que este año sea un año lleno de éxitos Y bueno, nada, simplemente tenemos otro año más para corregir errores Para llegar a las metas propuestas Y un año más de vida, por decirlo así Que Dios nos regala Y bueno, hay que aprovecharlo al máximo Así que, nada, les voy a mostrar un poquito cómo está el acuario Me voy a levantar de acá Y simplemente comentarles que... A ver si puedo dar vuelta... No, no lo puedo dar vuelta Bueno, voy a cortar acá Y les voy a mostrar cómo está el acuario Y bueno gente, acá tenemos el acuario Sin grandes cambios Plantado sigue otra vez a mil Tengo que empezar a recortar Como siempre con todos los meses El acuario está viniendo de 10 Acá tenemos un par de plantas que estaban chiquitas y están creciendo Esto lo tengo que cortar y replantar de nuevo Está tirando raíces Y bueno, nada, ahí andan las coridoras Ahí andan las gambas Ahí andan todos los peces que tenemos Allá Se me olvidó el nombre Pero bueno, está creciendo gigante Allá también Después les voy a... Si me acuerdo el nombre, les los pongo Y bueno, nada, espectacular el acuario Muy, muy implantado, muy frondoso Que es como me gustan a mí los acuarios Tenemos acá esta planta que está invadiendo todo el costado, todo el borde Y bueno, están creciendo, como verán Las hojas saludables Las hojas sanas Bueno, tengo que sacarle un poquito las lentejitas Pero, ahí va El acuario sin algas Un acuario con un verde increíble Como verán Y bueno, si son de río grande y necesitan un par de plantitas Un par de tallos Me escriben Que yo voy a podar en estos días el acuario Cuando tenga un poquito más de tiempo Y bueno Nada, me escriben Y ahí arreglamos para que, bueno Se puedan llevar un par de tallos Sean de Tolvino o de Ushuaia Si están en Ushuaia Vienen para acá Genial Si son de río grande Me escriben Me dejan por privado Y bueno, nada Los peces sin grandes cambios Tenemos guppies Tenemos los cardenales Los discos que andan por allá al fondo Y así sucesivamente Ya tengo que empezar a ver De abrir otra vez el canister Porque otra vez están El agua ya no me gusta como está Veo un poquito de mugre Y bueno Eso es justamente hace que Tenga que abrir el canister Porque ya se está saturando Me da indicativo Si el acuario Veo un par de partículas Que no filtran Que están pasando Es porque ya está Muy, muy Saturado Bueno, ahí tenemos el discos Y así sucesivamente Gente Ahora estoy operando Con esta luz de arriba Con la Atman Con una de las Atman Porque esta es la otra Pero estoy prendiendo esta Ya que no estoy mucho en mi casa Y bueno Va de 10 el acuario No tengo que hacer grandes Ya directamente Se sustenta solo Ahí tenemos el canister El ecán Y bueno Nada Más que nada Comentarles Bueno que Que en este acuario Lo voy a dejar así Quiero comprar un par de peces Más Pero Eso lo voy a hacer Cuando Haga el otro acuario Que se viene Se viene en otro acuario más Que les paso a mostrar Este va a salir de ahí Y lo voy a poner acá A ver Ahí está Voy a ponerme acá Para que ustedes puedan ver Este mueble Que tengo acá Va a ser ocupado ¿Sí? Entonces ¿Qué voy a hacer? ¿Qué proyecto se viene? Se viene otro cubo más Donde lo voy a poner acá Donde lo voy a poner acá A ese Lo voy a poner En uno de estos costados Y se va a venir Otro más grande O igual En otro costado Lo que es El televisor Lo voy a poner allá Y bueno El equipo Y todo eso Va a ir distribuido Por ahí Y bueno Nada Sería eso Armar otro acuario más Y armar otro acuario Quiero otro acuario más Si me da El lugar Que sería En esta parte Donde está el acuario redondo Que ya estoy Sacando todas las gambas Y bueno Sacándolo de ahí Dándole el final Así que bueno Eso sería Con respecto Al acuario plantado 87 litros Va de 10 Ya está Los trodiscos Que me encanta Que se esconde Solamente sale para comer Pero bueno Ya de a poquito Va a ir venciendo Su timidez Nada Y eso gente Sin grandes cambios Como les dije Solamente agrego agua Y el acuario va de 10 Está bien Bien equilibrado Porque no tengo Problemas de algas Pueden suceder Desequilibrios Por cualquier cosa Pero bueno En este momento No tengo ninguna clase De problemas con esto Más que Llenarlo de agua Por evaporación Así que nada Un abrazo grande gente Nos estamos viendo En otro video Del canal de los acuario Y bueno Espero que les haya gustado Saludos Y nos vemos En el próximo proyecto Que voy a traer al canal Nos vemos